Hola, ¿qué haces por aquí? Me he comprado el Máquina Total 5 que he escuchado en los 40. Pues yo me he comprado lo más duro, tío, que es auténtico bacalao. Déjamelo. Anda ya. Máquina Total 5. Disco de oro el primer día. Lo más duro. Disco de oro el primer día. En temas de música, tú decides.